Música Nos adherimos a este paro nacional por las demandas que se está haciendo al gobierno y que no se están cumpliendo. Se nos quiere quitar lo que hemos ganado a través de lucha. Ya se nos está dando lo económico el 0,8% del reajuste adicional que todos los años lo tenemos dentro de la fundación y no se está cumpliendo, se está quitando. Integra dentro de todo y nosotros por eso queremos mantener ese estándar en uno de los lugares de trabajo donde se paga bien, mucho mejor que en otros lugares, donde tenemos capacitaciones, donde podemos tener un día de planificación para hacerlo, pero cuando te quieren quitar esos beneficios, cuando uno tiene que decir para, porque no podemos seguir nivelando para abajo. Tiene que ver con nuestro sueldo, con nuestros bonos, con nuestros descansos, con nuestros tiempos para planificar. Queremos igualdad respecto a otros jardines que también son del gobierno como el de Jujuy, nuestro sueldo está muy por debajo de aquello. Nuestra pelea tiene que ver también con los niños directamente, no solamente con nuestro sueldo, también que se entienda de ese lado, porque siempre peleamos como todos los trabajadores en sueldo, pero nosotros peleamos también por nuestros niños, por los que tengan una educación de calidad. Hay muchos niños en sal y pocas manos, lo están quitando la educadora del programa de extensión horaria actualmente, ya la están sacando y poniendo en jardines que no hay educadora en la jornada habitual. Entonces ya estamos peleando nosotros también por eso, porque necesitamos educadoras que garantice también un derecho a la educación de calidad en toda la jornada. Sí entendemos que nuestros niños no están yendo al jardín, pero nosotros queremos calidad, educación de calidad, pero si no viene desde arriba, ¿cómo le entregamos una educación de calidad? Estamos muy debajo de lo que pide la OCDE, la OCDE pide un adulto cada cuatro niños, nosotros somos tres adultos con 32 niños en sala, y donde el educador tiene horas lectivas y no lectivas y hay mucho trabajo administrativo detrás de aquello también. ¿A dónde hay inclusión? Sebastián Piñera dice los niños primero. Siento que la fundación la dejó de lado.